Hola, 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 ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¡Excelente! Hello, my dear friends. How are you? I sure miss you so much. I really hope I can see you soon. How are you doing? ¿Cómo estás? Are you helping mom? ¿Estás ayudando a mamá? Are you helping daddy? Are you helping your sister or your brother? I sure hope so. I've been getting very nice pictures and videos about your last art. You're drawing about the parts of the body. Thank you so much. Gracias. Today, I said, today, I would like to talk about the five senses. Did you know what are the five senses? Let me hear you. Sight. Smell. Based. That's right. How about this one? Hearing. Muy bien. And touch. Very good. So, today, I would like to talk about that. And then, I would love to teach you a song. And I feel that you're going to have a lot of fun today. So, ready? Okay. Catch your hat. Listos. Cacha tu sombrero. Uno, dos, tres. Cacha tu sombrero. Cacha tu sombrero. Póntelo. Cacha tu sombrero. Cambia español. Clic. Muy bien. Okay. ¿Listos? Vámonos. Un ojo. Dos ojos. Los ojos sirven para mirar. Los ojos para mirar. Tengo un ojo. Tengo un ojo. Tengo un ojo. Tengo un ojo. La nariz. Para. Oler. Oler. Mirar. Oler. ¿Recuerda? Las... Bien, las orejas para... ¡Muy bien! ¡Escuchar! ¡Muy bien! ¡I'm so proud of you! ¡Muy bien! ¡Escuchar! La mano y los dedos para tocar. ¡Para tocar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Is that a new word for you? ¡Cáchala! ¡Tocar! ¡Muy bien! Y la boca para... ¡Mmm! ¡Saborear! ¡Mmm! 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 ¡Para saborear! ¡Muy bien! Boca para... saborear... o comer... ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Ves? ¡Mmm! Una manzana. Una manzana roja. ¡Muy bien! A mí me gusta la manzana. ¿A ti te gusta la manzana? ¡Cáchalo! ¡A mí me gusta la manzana! ¿A ti te gusta la manzana? Con la boca. Para comer. Comer. ¡Fresa! ¡Mmm! ¡A mí me gusta la fresa! ¡Mmm! 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 La fresa es... ¡Roja! ¡Excelente! ¿Qué más? ¿Qué más? Yo veo con mis ojos... ¡Poing! 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 ¡Cerezas! ¡Cerezas! ¡Mmm! ¿Te gustan las cerezas? La cereza es... ¡Roja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a revisar el vocabulario. ¡Manzana! ¡Fresa! ¡Y! ¡Cereza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Now it's time to review our vocabulary! ¡Listos! ¡Ok! Ojos para mirar, nariz para oler, orejas para escuchar, dedos para tocar, y boca para comer. Muy bien. Now, if you can, I know if you're in second grade, you'll be able to make some sentences. So, practice. And I will send you some structures. Go ahead and look in the bottom. You'll be able to see some structures where you can put, like this. La manzana es roja. Excelente. Muy bien. Go ahead and pause the video and write a sentence. Escribe la oración. Bien. It is time to sing. Vamos a cantar. Muy bien. We are going to sing to the tune of Twinkle, Twinkle, Little Estrella. Brilla, brilla, estrellita. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Los ojos. Los ojos para mirar. Una nariz para oler. Las orejas para escuchar. Los dedos para tocar. La boca para comer son los cinco sentidos. Sentidos is the word for senses. Sentidos. Cinco sentidos. Cáchalo. Una vez más. ¿Listos? Los ojos para mirar. La nariz para oler. Dos orejas para escuchar. Cinco dedos para tocar. La boca para comer y saborear. Mmm, taste. Cinco sentidos. Gracias. ¿Estás tan agradecido por tus cinco senses? Sé que estoy. Bueno, después voy a tocar una canción. Y voy a mostrarles un video. Y podrás seguir conmigo. ¿Sí? Follow the words. And... Canta conmigo. ¿Listos? ¡Vámonos! Dos ojos para mirar. Una nariz para oler. Tienes dedos para tocar. Dos orejas para escuchar. Una boca para comer. Una boca para comer. Y también saborear. Mmm, qué rica manzana. Dos ojos para mirar. Una nariz para oler. Tienes dedos para tocar. Dos orejas para escuchar. Tienes dedos para escuchar. Una boca para comer. Una boca para comer. Y también saborear. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Five senses. Yo estoy agradecida por mis cinco sentidos. I hope you are too. Adiós.